¿Qué es el campeón de Campeones TV? En cuanto están en un punto y medio, Aguirre, Urser a medio punto, Canapino a un punto y medio. Podemos hacer repasar hoy toda la trastienda del TC, lo que dejó San Nicolás acompañando a los seis pilotos de nuestra ciudad. Naturalmente el festejo y la consagración reiterada de Agustín Canapino, su décimo triunfo en TC, el número 106 de Arrecifes, el número 86 de la campaña deportiva de Agustín en el automobilismo argentino. Hoy y mañana a las 22 no será retro, tendrá algún pasaje de alguna imagen retro, cuna de campeones retro mañana, pero será una continuidad de lo que estamos arrancando ahora, que es revivir todo lo que dejó la presencia del TC en nuestra zona, porque la carrera de San Nicolás es la carrera de toda esta zona, una zona muy fiebra. Títulos y arrancamos, cuna de Campeones TV. ¡Suscríbete al canal! Notas e imágenes, siguiendo especialmente a los pilotos de Arrecifes o a gente de la zona especialmente, y arrancamos en este caso con la charla con Niki Trosset y su competencia de TC en San Nicolás. Bueno Niki, cerca de casa aquí en San Nicolás, ¿cómo viene esta fecha para vos? ¿Qué tal Fer? Sí, cerca de casa, siempre un gusto correr la segunda vez en San Nicolás, a tan pocos kilómetros de la ciudad natal de uno, así que muchísima gente se ha acercado, gente de alrededores, del ambiente, así que se disfruta mucho. Obviamente, laburando mucho en el auto me ha pegado un salto importante de calidad respecto a lo que venía haciendo, así que bueno, más allá de lo deportivo, disfrutando como dijiste todo el fin de semana. Bueno, el auto mejoró, por lo que decís, espera, ya está bien el sábado, imagino. Sí, sí, la realidad es que arrancamos bien el día de ayer, saliendo en el puesto 9, y bueno, hoy en el puesto 14, en el entrenamiento 3, la clasifica, hicimos un cambio que nos quedó un poquito trompa el auto, y no pudimos redondear el último parcial, estamos muy parejos, a lo mejor de hoy estamos a dos décimas y veníamos de carrera a estar muy, muy mal, así que bueno, hay que tener paciencia y bueno, seguir hilando finito, ahora es la parte de maquillaje, por así decirlo, lo más difícil, cortar diferencias, así que seguiremos trabajando, pero creo que hemos pegado un salto importante de calidad, y bueno, las carreras también hay que correrlas, así que veremos cómo termina el fin de semana. Como dices, no se hablaba de aquí en San Nicolás, al no correr en otra categoría, no has tenido más visitas desde la última del año pasado del TC a este autódromo. Sí, así es, el año pasado el TC lo estrenó en la fecha de coronación, y bueno, en el caso nuestro había sido un fin de semana complejo, como junto al Makin Park, nos encontramos en una carrera que fue medio caótica, por así decirlo, punteando la carrera, pero bueno, no pudimos conservar la punta en un despiste que, bueno, obviamente fui responsable yo de la situación, y bueno, quién dice que no podamos tener la revancha este fin de semana, el clima amenazó lluvia, por ahora tenemos un clima lindo, pesado en cuanto a calor, pero bueno, estoy contento, un año difícil para mí, en muchas situaciones presupuestarias, deportivas, muy al opuesto a lo que fue el 2018, pero bueno, acá estamos siguiendo peleando el A, está presente hoy importante, así que le tengo que agradecer honestamente a la gente que sigue creyendo y confiando en mí para, bueno, revertir un poco este año difícil. Te digo, en algunos sponsors recién, más allá de trabajar en el auto y salir a pista, también hay que atender, bueno, al público, los sponsors, hay ciertos compromisos en cada autódromo, Niki. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, es lo que más se disfruta, ¿no? Pero bueno, no hay que tampoco desentender la parte deportiva, que hay que estar a tiro, está todo tan finito en el TC que no hay que dejar nada libre al azar, pero bueno, en los momentos en que uno por ahí más se relaja, hay que estar en conjunto con la gente que lo apoye, que gracias a ellos está uno acá, ¿no? Así que disfruto mucho esa parte, bueno, el asado, la trastienda y, bueno, toda la gente que se ha acercado, lo estamos disfrutando muchísimo, así que, bueno, esperamos redondear un buen fin de semana. Bueno, además del TC, en lo que acabaste el año, Torreis vas a estar completando el año, en realidad con otra fecha más, ¿qué tenés pensado? Torreis, la idea era seguir, pero bueno, de carrera de invitado, pero ha cambiado el reglamento, por lo que no he entendido, no permiten que pilotos de TC y Top Reve 6 sean imitados, así que, bueno, es una complicación, y puede haber una posibilidad de que corramos en Chivilcoy, en la catedrilla N7, junto a Mariano Furlano, un amigo, así que todavía no lo hemos definido, pero bueno, puede existir la posibilidad para estar. Máster de kart en Arrecifes, ¿sabés algo? No, no sé nada, no, Carlos habló de una carrera para la Jeta del Automovilismo, pero no lo sé, no he tenido contacto, de hecho, siempre he estado en la Jeta del Automovilismo, me gusta colaborar, pero bueno, si se da lo de la carrera del Rally, se va a complicar, así que bueno, trabajaremos para la ocasión y veremos cómo estamos. Díky, gracias. Gracias a vos, Fer, gracias a vos y cariño grande a toda la gente de Arrecifes, a vos por estar acá, y bueno, obviamente a todos mis esponsos, como les dije, y laburaremos para terminar bien el año. ¡Gracias! Jocito de Palma, charlábamos en un momento del fin de ser una pausa de la actividad. En cuanto al resultado final, abandonamos por problemas de caja de velocidad en la 2, cuando venía séptimo Jocito. ¡Gracias! 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 Bueno, Jocito, un gusto encontrarte aquí, con la familia, con el equipo, acerca de casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, lindo, fin de semana cerca de casa, casi de local, así que bueno, contento, porque más o menos tenemos un funcionamiento lógico del auto, y creo que podemos tener una buena clasificación. Bueno, y que no llueva, si no cambia todo, ¿no? Que no llueva, y si llueve que no nos perjudica a nosotros, y ya nos perjudicó este año varias fechas. ¿Cómo te sentís el agua? Bien, el agua es una condición que me gusta siempre, pero bueno, el auto también está bien para seco, así que intentaremos hacer un buen trabajo. Bueno, aquí corrimos una sola vez. Corrimos una sola vez con el TC, no nos fue bien, así que bueno, intentaremos este año que sea un poquito mejor. ¿Y qué cambios para la clasificación? Nada, pequeños cambios aerodinámicos, pero muy ínfimos los cambios, así que bueno, creo que tenemos un buen auto, esperemos tener un buen sábado. ¿Y así del local? Sí, hermoso, voy a casa a dormir todos los días, así que eso no tiene precio para uno que viaja durante todo el año muchos kilómetros, así que bueno, esperemos que no vaya bien. ¿Vamos a correr con el TN también acá? Vamos a correr con el TN, creo que es la última fecha, así que también cerquita de casa, casi blindando el 22 de diciembre, así que nada, lindo y siempre lindo para que te acompañen todos los amigos. Bueno, ¿cómo se va para la temporada? ¿TN y TC? ¿Algún otro proyecto? Por ahora, TN y TC y definiendo un poquito para nadie que viene. ¿Súper no? No, súper no, porque hay posibilidad de hacerte ese pick-up, alguna fecha más. ¿Este año? Sí, lo está confirmado, por eso no te lo mencioné, pero bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Es carrera de Recife? No estoy, no estoy porque corro en TN, así que nada. Sí, así que bueno, nada, una lástima porque bueno, no podemos estar, pero bueno, a veces toca estar y otras veces no. Gracias. No, saludos a la gente de Recife. Tapas Abejer, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorpora nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas Abejer, dos generaciones de servicios. ¿Querés sentir lo mismo que un piloto profesional? Entra en www.horsa.com.ar y encontrá la más alta tecnología en amortiguadores. Con Horsa, transformás tu auto de calle en uno de carreras. M.K. Barco Motos, ruta 8 kilómetros, 174.500. Agente oficial, Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica, mediana y alta cilindrada. Toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTV, financiación, solo DNI, 36 cuotas. También tarjetas de créditos, servicio especializado computarizado. M.K. Barco Motos, tiene el orgullo de ser uno de los 16 agentes Benelli en Argentina. Lomar, junto a Granarier. Naturalmente sano, auténticamente entrerriano. Te entrega los mejores productos al mejor precio. Friambres y quesos, por menor y mayor. Por Orma, 25% de descuento. Lomar, junto a Granarier, en Urquiza y Frascheni. Todo Moto Arrecifes, en sus amplias interacciones de Merlacino y Moreno. Variedad en repuestos para todos los modelos y marcas de motos. Accesorios, cascos, camperas, bauleras, lubricantes. Todo Moto Arrecifes, en Merlacino y Moreno. M.K. Barco Motos. Ferretería, ruta 8. Ruta 8, kilómetros 175, 300. A metros, la ruta 51. Ferretería en general, herramientas, hogar, obra, plomería, albañilería, pinturería. Domingos, abierto por la mañana. Trabajamos tarjetas de créditos y débito. Ferretería, ruta 8. Ruta 8, a metros, la ruta 51. Ya hablábamos el sábado con Juan Tocatrán Magni, piloto de Ford Equipo Arrecifenio, que compite en el turismo de carretera. Fonda 10, củstura, que compite en el turismo de carretera. Fonda 18, pér Case. ¡Gracias! Bueno, para un sábado de la mañana Tenía un buen comienzo, Juan, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes Fer, para vos, para toda la audiencia Buenos días, sí, para un sábado arrancamos bastante bien hoy el día Con un par de cambios que nos quedaron pendientes ayer Que no los pudimos hacer por una cuestión de tiempo De tanda y tanda, los pudimos hacer para hoy Y bueno, solucionamos un par de tendencias del auto Que nos estaban complicando y hoy estamos verdaderamente bien Bueno, y cerca de casa, calle local aquí en San Nicolás, ¿no? Sí, estamos cerquita, estamos cerquita de Arrecifes Y bueno, con toda la gente de la zona y de Arrecifes Que vino a acompañar Que bueno, obviamente a uno también lo llena de cariño y de afecto Entonces es lindo correr cerca de casa siempre Así que bueno, esperemos poder redondear una buena clasificación Y tener mañana una buena final Si llueve cambia todo, pero creo que abajo al agua ¿Han dado bien alguna oportunidad? Sí, sí, la realidad es que en este momento Obviamente si uno está en una condición complicada Obviamente todos esperan que llueva Pero creo que estamos bien con el auto Estamos firmes y bueno Clasificar ahora con lluvia sería como arrancar de cero para todos Entonces creo que ya con lo que hemos evolucionado con el auto Estaría bueno para que el fin de semana se den seco ¿Ha andado bien en condición de lluvia? ¿Te gustó? ¿Se dio las circunstancias de poder funcionar bien? Sí, sí, siempre hemos funcionado bien Nos ha quedado un buen setup para piso húmedo Y bueno, lo venimos utilizando a eso como base A partir de ahí trabajamos un poco Pero tenemos un buen setup y bueno, los autos no funcionan bien en la lluvia Así que sabemos que si la condición climática cambia Estamos bien parados Bueno, se ha venido mejorando con respecto a otras carreras Como lo que decía recién, estás bien perfilado en pegar un saltito Sí, sí, mejoramos mucho para esta fecha Trabajamos mucho previamente Trabajé mucho yo en lo personal como piloto para esta carrera Y bueno, ha dado sus resultados Obviamente con el auto pegamos un salto Son carreras de autos Y estamos mejor que la carrera anterior en Paraná Que nos costó mucho ser rápido Al momento de clasificar con el neumático nuevo Ahora en este entrenamiento de la mañana Pusimos dos neumáticos nuevos El auto lo toleró bien Y bueno, me deja la expectativa Para ver qué es lo que pasa ahora en la clasificación Con los cuatro neumáticos nuevos ¿Cuánto? ¿Cómo trabaja un piloto? ¿Cómo se entrena? ¿O en qué mejora? Digo, hay videos, cámara a bordo ¿Cómo es el circuito? ¿Cómo te fue el año pasado? ¿La parte física también influye? ¿Cómo se trabaja? Sin duda Se trabaja mucho previo a una carrera En mi caso particular Intento analizar mucho Lo de los años anteriores Tanto la puesta a punto Que me gusta mucho Para saber qué cambios funcionaron Qué cambios no El año anterior Bueno, uno analiza el clima Cómo se puede llegar a dar el fin de semana A partir de ahí Las puestas a punto Cómo puede llegar a estar el viento Se trabaja mucho Soy de mirar mucho Los parciales Que se hicieron los años anteriores Para saber en dónde está firme La marca nuestra Que es Ford Y bueno, a partir de ahí Muchas cámaras a bordo Mucho analizar datos De por ahí diferentes pilotos O datos nuestros del año pasado Para ver en qué se puede mejorar Y bueno, el entrenamiento físico Más que nada Para una pista exigente Como lo es San Nicolás Así que bueno Esperamos Bueno, Dios su fruto Estamos teniendo un buen entrenamiento Esperemos tener una buena clasificación Y bueno Esperamos cerrar también el fin de semana De la mejor manera En tu caso corres en una sola categoría Hay pilotos que por allí corren Todos los fines de semana Y han corrido aquí en San Nicolás Ya en más de una oportunidad Porque lo hacen otras divisiones también Sin duda Es mi segunda vez Corriendo acá en San Nicolás Corrí el año pasado Con la Doge Una marca completamente diferente Y este año con este auto Con el Ford Que bueno Nos viene tratando un poco mejor Pero bueno Sigue siendo un año difícil Pero como dije anteriormente Trabajé mucho en lo personal Para esta carrera Así que espero poder Redonder una buena clasificación Gracias Buen fin de Dale, gracias Fer Mandando un saludo A toda la gente de Arrecife Que se acerquen acá el fin de semana Que sin duda Que va a venir mucha gente Vi mucha gente ayer Y bueno, espero que sigan viniendo Y bueno, agradecer al sponsor El equipo Que venimos haciendo un gran trabajo ¡Suscríbete! Naturalmente hemos hablado En más de una oportunidad Con Agustín Canapino En este caso La charla del día Sábado con Canapino Cuando todo era Ilusión Expectativa Y la convicción Que contaba Con un medio mecánico Para ganar Como lo haría después El día domingo Bueno Agustín Buenas tardes Ustedes han tenido un buen sábado Evidentemente Se cierra bien la jornada ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fer? Gracias Gracias por venir Muy bien Excelente sábado Pudimos quedar segundos Y lograr mañana Desde adelante Una de las series Bueno Grande recuerdo De ser todo Sí Grande recuerdo Acá arriba Y bueno Lo importante para nosotros Será poder Tener un gran domingo Vamos a ir a buscar la victoria Porque son puntos Que nos dan la posibilidad De seguir la pelea De la copa Si no es la victoria La más importante Sí Ni hablar Pero tengo en mente De ir a ganar Estoy con la mentalidad De ir a ganar Y voy a buscar Todo en búsqueda de eso Bueno Sería clave ¿Por los puntos? ¿Nímicamente? Sí Por los puntos Principalmente Sería muy bueno Nada más después ¿Eh? En dos fechas Nada más después Por eso Es un momento clave Hay que ir a buscar Los puntos gordos Porque se empieza a definir Bueno Hoy trabajando Con ambos autos del equipo Como en otras carreras Con varias funciones ¿No es cierto? Sí Como vengo Desde que no está mi viejo Trabajando en todas las áreas Y bueno Con Juan Martín Bruto No tuvimos Una gran clasificación Así que Esperemos que mañana Poder mejorarle el auto Y que pueda ir para adelante ¿Contacto con tu viejo? Por supuesto El contacto probablemente Con mi viejo Bueno Sería mucho mejor Tenerlo acá Pero no se puede Hay que organizarse De otra manera ¿Los lunes a Recife? ¿No? No Me quedo acá Hoy sí Hoy sí Vienen muchos amigos Sí Ahí viene familia Vienen amigos Hay muchos seguidores Así que Toda una fiesta Acá en San Nicolás Gracias Que estén Gracias Bovier Distribuciones 1540-01-13 Fraschiri 866 Quesos Fiambres Dulces Bebidas Comestibles Irolay Paladini Playadito Nueve de Oro Los Calvos 42 Pozo Aceite Natura Bovier Distribuciones 1540-01-13 1540-01-13 Simón Cabarcos Motor Shop Motos Bicicletas Indumentaria Agencia Multimarca Todos los modelos Financiación Con DNI Tarjetas Agente Oficial Sanela Bicicletas Orbia Scott Tom Vega Tecnia Indumentaria Alpinestar LS2 Simón Cabarcos Motor Shop Un auto de carrera Puede ir de 0 a 100 En 3.1 segundos Una motosierra Hecho Lo hace en 1.2 Caballeros Enciendan sus motores Motosierras Hecho Power On And On Representante Narcifes Recti Mec 2T 4T Ruta 8 y 51 Teléfono 45 3850 2478 52 2178 Recti Mec 2T 4T Sonia 2T 3T 3T 23 25 25 26 23 25 23 27 28 30 Bueno, ya estamos en día, domingo en este caso, Valentina Aguirre, Agustín Canapino, conceptos después de la serie y más imágenes reviviendo lo que dejaba el turismo de carretera en San Nicolás en la última parte del campeonato con dos arrecifeños prendidos en la lucha, Valentina Aguirre y Agustín Canapino respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, partir, hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Tente de la pata. ¡Verdad, fuck! ¡Gracias! Buen día Baratín, cómo fue la serie, cómo estaba la pista para ustedes, cómo te va? Buen día, la serie sin lluvia, pero con piso mojado, se veía muy poco, así que nada, no jugué a que se pasaron de largo, así que aproveché ahí y decidí ir ahí tranquilo, porque la verdad que veía mucho. Con mucha precaución había que tomarla, no? Sí, sí, obviamente, por ser la serie, y bueno, un puesto ya son tres para la final, así que fue cierto. Bueno, cómo está el auto para la final, cómo viene el fin de semana para vos, Valentín? Bien, bien, la verdad que por ahí no clasificamos como queríamos, pero tampoco fue tan malo, así que nada, ver qué hace el clima y salir a correr. Y sumar lo máximo posible, estamos en la recta final, llegaste puntero, lo cual es muy bueno eso, Valentín. Que defenderse. Gracias, buena final. La trastienda de la Lluviuso mañana del domingo arrancaba la segunda serie, la primera había sido para Mazacán y tendría, lamentablemente, auto de seguridad para la despista de Amulet, allí va Marquitos Novir, allí va gran parte del equipo Agustín Canapino, sea la grilla, largado adelante Agustín Canapino, bueno, los preparativos para iniciar la segunda serie, el fin de semana, largando adelante el campeón de la categoría, en el autódromo monicoleño, fue el único momento de lluvia, despista mojada, la primera serie, la segunda, ya para la tercera, sería otra condición climática, estamos mostrando, compartiendo como nos gusta, la trastienda, lo que pasa en los boxeos, en este caso la grilla, los preparativos del equipo, los mecánicos, la promotora, la identificación del piloto, bueno, algunos amigos como Domingo Echegaray e Iván Pubil, también presentes en la grilla de partida, queda claro, ¿no? Neumáticos para lluvia, para piso mojado, esta serie tendría auto de seguridad por el despiste de Leandro Amulet, bueno, allí están Matías Canapino y Tito Harina, acompañando, desde el paredón a Agustín, alguna imagen de la trastienda, de al menos cómo comenzaba la cabra, tendremos luego la palabra de Agustín, tras la victoria, en la segunda serie, allí van a la grilla de partida, largando en realidad, la vuelta previa, Josito Di Palma, dos arrecifeños en cada una de las tres series de la carrera de Tecén, San Nicolás, quedan dos fechas, queda La Pampa y luego Neuquén, la última del año, y allí la alargada, se ve el grip, digamos la lluvia, o la humedad todavía, ya no estaba lloviendo, pero la humedad todavía en el piso, bueno, ya la serie ha terminado, el momento de los reportajes, el momento de recibir a los pilotos, en este caso el ganador, bueno, y todo lo que usted ve habitualmente a través de la televisación oficial de la competencia, el mensaje a través del moño que estamos viendo, sumándose a esta campaña, la gente del turismo de carretera, y allí parte del equipo recibiendo a Agustín, tras una importante victoria, más allá del auto de seguridad, a partir de tercero, la carrera final, corriendo prácticamente del local, en el autódromo de San Nicolás, segunda vez que corre allí, y otra vez, la buena fortuna lo ha estado acompañando, el año pasado, en la coronación, se aseguró su tercer campeonato, ahora, puntos muy importantes para el piloto de Arrecifes. Agustín, hoy hay una serie afectada por el pescar. Sí, que va a ser, cosas de la carrera, es que pudimos ganar, que pudimos ganar y que estamos largando bien para la fiesta. En carrera se vio una diferencia importante, más que lo que yo tenga la tranquilidad, porque el auto está. Sí, el auto está, pero bueno, obviamente en condición de lluvia, para la final deberíamos correr con prisa casi seca o seca, y ahí las cosas se las distraen. Y que igualmente el auto en seco también se mostró fuerte. Sí, 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 estamos bien, me apena no poder alargar en pole, porque es muy importante eso para pensar en ganar. ¿Se puede superar en este circuito, dependiendo de la condición? Es difícil, pero sí, se puede, pero es difícil. ¿Algún propio guste en el auto? Bueno, veremos el final y vamos a ver qué pasa, si queremos hablar de seco o seco o seco. Dicen que hablan de lluvia al final, ¿qué opinan vos? ¿Qué datos tienen ustedes? Ahí la posibilidad. Ya había culminado la serie para Jocito de Ipanma, allí reporteado por el Negro Bosco de Campeones, colegas San Antonio de Areco. Un poco más de la trastienda, como nos gusta mostrar un poco hoy, un poco. Veremos mañana a la BNDOS en un programa con otras imágenes, otras notas, si bien es el mismo material. Norberto Fontana, llena gris, alargando último, colocó motor de estupielo, Fontana, tras romper su motor el día sábado. Juan Tocatrán Magni, un equipo totalmente arrecifeño, que se preparaba para la última serie del turismo de carretera, por los gestos de los mismos del equipo hacia el auto, y un cariño hacia el auto, naturalmente, por todo el trabajo de la semana. Fontana, el ex piloto, Julio Catrán Magni, siendo éxito a su hijo, tuvo un problema con el limpiaparabrisas, en una serie complicada, si bien estaba más seca la pista, o iba secando con respecto a series o parciales anteriores. Bueno, aún todavía estaba un poco complicada la pista. Fontana, Sardán de Arlote, y avanzando para ser séptimo en esta serie. Bueno, Agustín Canapino con su gente, tras la victoria en la segunda serie, volviendo a su ox. Un poco más de la trastienda de lo que pasa con el turismo de carretera, en este caso, una carrera que se puede considerar la carrera de nuestra zona, una zona totalmente fierrera. Esta competencia es el fin de semana en San Nicolás. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería. Por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857-452711. Envíos a domicilio sin cargo. Lomar, junto a Granarier, naturalmente sano, auténticamente entrerriano. Te entrega los mejores productos al mejor precio. Fiambres y quesos, por menor y mayor. Por Orma, 25% de descuento. Lomar, junto a Granarier, en Urquiza y Frascheri. M-Petri Náutica Arrecifes. Servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI. Agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. M-Petri Arrecifes Ramallo. ¿Querés sentir lo mismo que un piloto profesional? Entra en www.jorsa.com.ar y encontrá la más alta tecnología en amortiguadores. Con Jorsa, transformás tu auto de calle en uno de carreras. Todo Moto Arrecifes, en sus amplias interacciones de Merlacino y Moreno. Variedad en repuestos para todos los modelos y marcas de motos. Accesorios, cascos, camperas, bauleras, lubricantes. Todo Moto Arrecifes, en Merlacino y Moreno. M-Petri Náutica Arrecifes. Correr en el automovilismo de alta competencia requiere de factores indispensables. Calidad, velocidad y, sobre todo, exigencia. Por eso es que me decidí por lustro. Nico, ya está. Lo que nunca me había imaginado era que la superación de esa exigencia era posible. José Luis Furlano Automotores Merlacino 118, camino al balneario. Cambio de aceite y filtro. Todas las líneas de lubricantes, envasados y de tambor. Refrigerantes, accesorios. También reparación de levantavidrios y cristales. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Lubricentro Finish. Merlacino 118, camino al balneario. Vamos a compartir algunas notas más, algunos conceptos más de protagonistas. Algunas imágenes más, algo de la grilla también. Bueno, lo previo a lo que sería el desarrollo de la carrera y la victoria en sí de Agustín Canapino. Seguimos reviviendo en cuna de campeones TV lo que dejó el TC en San Nicolás. Estamos en campaña, Marcos Di Palma, saludo con la gente del equipo de Catalan Magni, acompañando allí a la senadora Comerio, candidata a intendente en esa ciudad, en San Nicolás. Bueno, se saluda con Lingeri, hijo Marcos Di Palma. Habrá luego más proselitismo, ya que encontramos a Eduardo Balibuca, también, el hombre de consenso federal, con Patricio Gabilondo. Justamente en este box, el de Valentín Aguirre, aparentemente cincha de Valentín. Varios amigos acompañando a Valentín Aguirre en esta competencia del turismo de carretera. En esta fecha de San Nicolás, los preparativos para arrancar la carrera final. Aguirre terminaría 11 en la carrera final y mantiene la Copa de Oro del TC, que podemos ir anticipando. Aguirre aventaja por medio punto a Urusera, que también comparte el equipo JP Carrera, y por un punto y medio, Agustín Canapino. En un punto y medio están estos tres pilotos, es decir, Aguirre, Urusera y Canapino. El box de Niki Trocé, la gente de Chicharra, allí una empresa que lo acompaña a Niki. Norberto Fontana, que ya había recuperado algunos puestos en la serie, después de romper el motor el día sábado. Los preparativos de Norberto, a punto de iniciar la competencia de turismo de Capitán San Nicolás, la fecha más cercana para los pilotos de Arrecife, de Saltos, Andrés Giles, de toda esta zona, una zona realmente muy fierdera. Y estamos mostrando la trastienda, ya han visto seguramente la carrera, la habrán vivido, sufrido, la victoria de Agustín Canapino, los puntos importantes que sumó Valentina Aguirre para seguir liderando la Copa de Oro. Aquí queremos mostrar entre hoy y mañana, ambos encuentros de cuna de campeones, la trastienda, lo que no se ve habitualmente. En este caso preparándose Norberto Fontana para arrancar la carrera final del TC. El equipo del ex piloto Walter Alifraco, bueno, el Hanks colocándose en Norberto, vendrá luego la Capucha Inífuga, los guantes, por supuesto el casco, y arrancar una nueva carrera del TC. Para algunos, hacia mucho no corrían aquí en San Nicolás, también corrían una sola vez, en el caso Fontana, o Aguirre, o Catalano, o Niki. Otros, como Agustín Canapino, corrió en más oportunidades, ya que el piloto de Arrecife corre en Top Ray y también en el Super TC 2000. Vamos llamando al bloque, nos encontramos con Balibuca, le preguntamos al hombre que va de candidato, ¿no? De quién es hincha en este caso. Bueno, un gusto verte en este ciclo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá acompañando un poco de turismo carretera. Bueno, hincha de algún piloto, o sea, aquí a Valentín. Valentín. Ah, bueno. Valentín, nos estamos conveniendo de Valentín. Bueno, ¿te gusta la actividad? ¿Te gusta el clima? Sí, por supuesto, por supuesto. Somos de la tierra del Gaucho Martínez Bueno, en Bolívar. Gran campeón del TC. Gran campeón. Gran campeón. Bueno, gracias. Bueno, allí permanece Pato Gabilondo, Balibuca, pero muchos amigos también de Arrecife que acompañan a Valentín Aguirre. Allí está Kenopen, Santiago Molina. Bueno, una carrera cerca, ¿no? Pero han acompañado, bueno, a Valentín como a otros pilotos de nuestra ciudad. Omar Lorenzo Escogarazzi se ve de fondo preparando el encuentro de pilotos de TC del Oeste, bueno, Fernández y Palma junto a Mingo Chagaray allí esperando que arrancara Agustín Canapino en la carrera. Agustín que recibe a uno de sus principales sponsors, el hombre de Spidagro, lo va a estar recibiendo en la grisa de partida, viene a hacerle éxito. La carrera justamente, bueno, llevó el nombre de Spidagro, patrocinó el premio, ¿no? Escala, ¿no? El propietario de esta empresa que auspicia el campeón de la categoría, a Agustín Canapino, bueno, lo que estamos viendo de la, allí está, ¿no? El saludo de la trastienda antes de arrancar la carrera final, cuando arrestan dos fechas nada más, la Pampa, la Proxia, a principios de noviembre y a principios de diciembre Neuquén. Allí está el Pato Silva, Juan Manuel Silva, uno de los campeones que tiene el turismo de carretera, se veía el auto de truco, el auto de Valentín Aguirre, recibe la visita de al lado de su auto de Jocito de Ipan, un tanto inquieto, Jocito, recorre la grilla. Ahora saludo a algunos amigos, bueno, los pilotos pueden bajar, estar en contacto entre sí, con mecánicos, con algún sponsor y también con algo de público, aquel público no está tan cercano, hay una sola variante que es la del paredón de los boxes, ¿no? En otros autódromos del otro lado está también el público cerca, no fue este el caso. Allí está Alejandro Leguizamón, quien tiene su equipo en el Torreira y que no penetraba también, naturalmente, Valdazar Leguizamón, un piloto que puede ser campeón de vuelta en Estados Unidos, si con él le hemos charlado, nota que veremos mañana. La 2 del equipo Angelini, la 2 que maneja Jocito Di Palma, allí está Norberto Fontana en la grilla, y vamos a escuchar a Fontana qué le pasaba el sábado y cómo se preparaba para la carrera final. ¿Cómo va? Bien, otro giro. Bueno, vamos a encarar la final. Bien, esperando que comienzo, y bueno, esperando. ¿Paró la lluvia? Se paró la lluvia. ¿Otro piso? Sí, así que bueno, esperemos poder avanzar. ¿La serie es bien? ¿Para después avanzaste? Sí, avanzamos, a ver contento, vamos a ver a la final. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no es complicado? Se rompió el motor. Así que te pongo el motor. Sí, me voy a marcar la serie, no quedó otra. No quedó otra. Bueno, bueno, a final, gracias. Gracias, no, gracias. Bueno, Fontana de espalda allí, debajo del auto, lo que ya conté antes, la grilla de partida, el contacto de los pilotos con mecánicos, con amigos, con el público, bueno, es parte de la trastienda del TC y los preparativos para lo que sería la segunda visita del turismo de carretera al autódromo de San Nicolás. El gurí Martínez, recientemente retirado oficialmente del TC, saluda a Norberto Fontana, el gurí que fue compañero de equipo Toyota, reemplazó a Traverso en su momento, cuando Fontana en el 2002 se integraba al equipo y cuando fue campeón Fontana en el TC 2000, algunos sponsors de la Bacifeño, Buduro Distribuciones, Pichetti también, N. Fontana, Néstor Fontana también acompañando a su hermano, bueno, los torinos allí, allí está justamente Emiliano Espataro, Espataro Arduzo, son los pilotos del equipo oficial, Juan Pillarini, piloto de salto, piloto de Junín, Gabriel Ponce de León, piloto de Andrés de Giro, en este caso, Matías Nolesi, todo gente de la zona que a lo mejor volvió a dormir a sus hogares el fin de semana, Cristian Ledesma, campeón 2007 del turismo de carretera, Ben Benuti de Neuquén que ganó en el TC Pickup hace una semana, Juan Tocatrán Magni, un equipo totalmente arrecifeño, Juan Tocatrán también recibió, como los otros pilotos de nuestra ciudad, quizá más visita que lo habitual, que lo normal, por hacer una carrera realmente cercana, de fondo se ve el podio, que luego estarían visitando los pilotos, entre ellos naturalmente Agustín Canapino. Bueno, la parte física, los preparativos de Juan Tocatrán, que se lo ve bien físicamente, preparándose para arrancar la carrera de espalda, Julio Catrán Magni y el perrovinense Cristian Pereira, bueno, las mujeres del equipo, naturalmente, acompañando a Juan Tomás, Catrán Magni, la pista se la puede apreciar seca, ya no es la serie, sino a punto de hacer la final. Bueno, ¿todos listos, Juan Tocatrán? Ya estamos, falta poquito. ¿Preparándote físicamente? Sí, estamos calentando un poquito antes de subir al auto. Esperando más a Canes, viene a saludarlo a todos, ¿no? Sí, ahora nos subimos al auto y bueno, pasa a Hugo, así que bueno, esperamos que sale una linda final, que el público la disfrute y bueno, que sea buena para nosotros. Bueno, todo lo que dice Juan Tocatrán, le va a subirse al auto, pasó por lo que se rompió el neumático catalán, tuvo un toque también, vimos a Ponte, vemos ahora a Juan Martín Bruno, auto que se arma aquí en Arrecifes, el equipo de Alberto Canapino y bueno, mecánicos de Arrecifes y la zona que allí están junto a Bruno, en este caso a Bonelli, y Niki Trosset que en la serie fue tocado a Nicolás Trosset, tuvo que partir bastante atrás la carrera final del turismo de carretera, así completamos la grilla del TZ a punto de arrancar, en este caso a Matías Rossi que rampía motor, de vuelta a Niki Trosset, el equipo de Ramiro Galarza y Trosset que tampoco tuvo una buena final, recibió un toque y fue el primero que desertó y que originó la presencia, el ingreso del auto de seguridad en la carrera de turismo de carretera en San Nicolás, lamentablemente estuvo complicado Niki que viene queriendo mejorar, encauzar su camino en el TZ un tanto complicado, allí va Alegui Zamón, colega de San Nicolás, su colega local en esta carrera del TZ, bueno, siguen charlando la gente que acompañaba a Valentina Aguirre, allí está Coqui Bulcarelli, Pubil, Gabilondo, algunos amigos que acompañan a Valentina Aguirre y ya estamos cerrando este segmento que fue la previa del TZ, la grisa partida en San Nicolás. MC Barco Motos, ruta 8 kilómetros 174.500, agente oficial Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica, mediana y alta cilindrada, toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTV, financiación, solo DNI, 36 cuotas, también tarjetas de créditos, servicio especializado computarizado, MC Barco Motos, tiene el orgullo de ser uno de los 16 agentes Benelli en Argentina. Tapas Aveger, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento, soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros, tapas Aveger, dos generaciones de servicios. Un auto de carrera puede ir de 0 a 100 en 3.1 segundos, una motosierra hecho, lo hace en 1.2, caballeros, enciendan sus motores. Motosierras hecho, power on and on. Representante de Narcifes, RectiMec, 2T, 4T, ruta 8 y 51, teléfono 45 3850, 2478 52 2178, RectiMec, 2T, 4T. Simón Cabarcos, Motor Shop, motos, bicicletas, indumentaria, agencia multimarca, todos los modelos, financiación con DNI, tarjetas, agente oficial, Zanela, bicicletas, Orbia, Scott, Tom Vega, Tecnia, indumentaria, Alpinestar, LS2, Simón Cabarcos, Motor Shop. Bueno, nos queda ya la parte final, la nota con Agustín, el festejo de su equipo, pero antes, hacemos una pausa con respecto al TC y compartimos las imágenes cuando llegaba a nuestra ciudad Francisco Cabarcos, consagrado campeón reiteradamente dentro del motociclismo, en este caso, en el campeonato motocrocco, se ha llegado en Santa Fe, la carrera fue en Rufino, charlábamos con él y como les digo, las imágenes de su familia y amigos, recibiéndolo en la agencia de Cabarcos, motos, el domingo por la noche. Bueno, nuevo campeonato, felicitaciones, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches Fer, sí, por suerte se dio un campeonato más, muy contento por lo logrado. Bueno, no dejaste dudas, ganaste. No, por suerte también se dio, ya llegando, nomás ya era campeón, pero bueno, pude ganar también la carrera, así que doble mérito, doble, muy contento por todo. ¿Cómo fueron las carreras? ¿Tanto difíciles? ¿No tanto? Y no tanto, por suerte, largué segundo, pude pasarlo rápido, la primera manga, la primera vuelta lo pasé y ya me empecé a alejar, andando muy tranquilo y terminando la carrera muy tranquilo. La segunda estuvo un poco más linda, largué bastante atrás, pude empezar a remontar y hasta que se me dio en la recta lo pude pasar a los saltos y ya de ahí me quedé delante de él, me vino apurando atrás toda la carrera, pero manteniendo el ritmo, estando muy tranquilo, la verdad que manejándome si no estuviera nadie atrás, pude ganarla, así que yo creo que fue más la tranquilidad que otra cosa lo que me hizo ganar. ¿La primera manga te asegurabas del campeonato o faltaba todavía un puntito más? No, 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 ya terminando las carreras ya era campeón, sí, podría terminar el terminado último, ya estaba, no necesitaba más que eso. La consagración soñada, ¿no? Todo campeón le gusta serlo así, ganando, no más alto el podio. Y sí, por suerte sí, esa es la parte más linda de todo, igual ahora queda todavía la fecha de coronación, la última fecha, espero también poder ganar esa, sí, también me llevo doble mérito. Bueno, ¿a quién querés te agradecer, saludar, es un trabajo de todo el año, hay mucha gente que te apoya, ¿no? Y principalmente a toda mi familia, que siempre me da una mano, un apoyo muy grande, a todos mis amigos, a Simón, que fue el que me hizo correr las primeras fechas con la moto de él, y bueno, muy contento por todo. Bueno, vinieron mucha gente, familia, amigos, compañeros, ¿no? Sí, vinieron todos mis amigos, vino toda mi familia, y la verdad, muy conforme por todo. Bueno, ¿y quién hace el gasto de la carrera? ¿Quién va a la carrera? ¿Tu viejo que este amigo te acompañó? Gracias a los que me acompañan siempre. Mi viejo, mi abuelo, mi tío, todo lo que hicieron me dio una mano. ¿Llegó también la vida? ¿También? Disfrutando. Gracias, Fer. La felicito por el viñeto que tiene. Felicitarlo. La felicito por el viñeto. Ah, hermoso, mi viñeto, me adora, me adora. Imagino que se sufre, pensás que están corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me se disfruta? Sí. Y ahora cuando me dijeron, yo digo, uy, qué suerte, todo bien. ¿Eh? Entonces. Disfrutando. Sí, pero esta es mi locura. Es mi locura. ¿Querés sentir lo mismo que un piloto profesional? Entra en www.jorsa.com.ar y encontrá la más alta tecnología en amortiguadores. Con Jorsa, transformás tu auto de calle en uno de carreras. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería. Por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857-452711. Envíos a domicilio sin cargo. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario. Cambio de aceite y filtro. Todas las líneas de lubricantes, envasados y de tambor. Refrigerantes, accesorios. También reparación de levantavidrios y cristales. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario. José Luis Furlano Automotores te invita a conocer su nuevo local de exposición y ventas. Ruta 8 y 51, teléfono 45-44-58. Automotores nuevos y usados. Todas las marcas en cero kilómetro. Amplia financiación con DNI hasta 60 meses. Cotizamos su usado. Rutas 8 y 51. José Luis Furlano Automotores. Ferretería, ruta 8. Ruta 8, kilómetros 175-300. A metros, baruta 51. Ferretería en general, herramientas, hogar, obra, plomería, albañilería, pinturería. Domingos, abierto por la mañana. Trabajamos tarjetas de créditos y débito. Ferretería, ruta 8. Ruta 8, a metros, baruta 51. Bueno, y ahora sí, cómo vivía el equipo de la familia Canapino, cómo vivían sus amigos, sus abuelos de Carmen de Areco, su gente, el desarrollo de la carrera, la llegada a boxe, la palabra de Agustín Canapino y su décimo triunfo en el tercer, el segundo del año y el número 106 de Arrecifes en la categoría. Ferretería, ruta 8, a metros, baruta 51. Ferretería, ruta 8, a metros, baruta 51. ¡Gracias por ver el video! 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 Nos despedimos, cerramos este programa, pero de alguna manera hace una pausa, mañana 22 horas, con otras imágenes y otras notas, pero el mismo tema, TC en San Nicolás con 6 pilotos de Recifes, con 3 equipos de esta cuna de campeones corriendo prácticamente casi del local en el autódromo Ciudad de San Nicolás. Los espero mañana, 22 horas, en cuna de campeones retro, que tendrá alguna imagen retro, pero que será una continuidad de los que estamos cerrando ahora, es decir, el TC en San Nicolás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!